Antes de enseñar cómo conseguir skin gratis y demás, os tengo que enseñar los dos eventos que tengo ahora mismo en el canal. El primero de ellos es el sorteo mensual que estáis viendo en pantalla, ¿vale? Este tuit. Y muy sencillo, para participar en el sorteo de los guantes, simplemente aplicando el código, el código a apostar en Keydrop, ya estáis participando, ¿vale? Súper sencillo. Bueno, ver el tuit, mirar los requisitos, obviamente tenéis que enviar la captura y todo el rollo. Luego, para aseguraros premio, tenéis que depositar, ¿vale? El top 10 que más dinero deposite se lleva premio asegurado. Y luego, si queréis tener más posibilidades también de llevar los guantes, hay que depositar, ¿de acuerdo? Aplicar el código te da un ticket y por cada dólar que deposites en Keydrop te dan 10 tickets. Obviamente, el que más deposite, más posibilidades de que le toquen los guantes, pero ya ha habido en base de un ganador que quizás solo metiendo 10 dólares, mientras que otros han metido 100, se han llevado el premio. Así que, bueno, sencillito. Aplicar el código, chavales, si participáis y está de maravilla, totalmente gratis. El otro evento, chicos, es muy sencillo, ¿de acuerdo? Está ahora mismo en el tuit fijado y como estáis viendo, es súper sencillo de entender. Básicamente, si tú depositas en Keydrop con el código apostar, ¿vale? Y lo grabas y subes ese vídeo a YouTube, ¿vale? Que se veía cómo ha depositado, etcétera, y todo el rollo. Simplemente dejando el travel link en la descripción, te vas a llevar una skin totalmente gratis, ¿vale? Da igual cuánta cantidad de dinero deposites, da igual absolutamente todo. Si haces lo que te acabo de decir y lo que explico en el vídeo, te llevas una skin totalmente gratis. Obviamente con mi código, ¿vale? Es súper sencillo de entender. Luego, ahora vamos a conseguir los códigos de oro, ¿de acuerdo? Y demás. Primero voy a enseñar lo básico que ya todo el mundo debe saber. Os vais al apartado de oro gratis y tenéis muchas misiones para conseguir oro totalmente gratis. Y con este oro que conseguís gratuitamente vais a poder abrir cajas de oro, ¿vale? Muy sencillo. Vais aquí a Keydrop, vais aquí al apartado Gold Area y aquí tenéis las cajas de oro, ¿vale? Súper sencillo. Otra cosa muy interesante, chicos, es la caja gratis diaria, ¿vale? Yo lo doy aquí, y bueno, a mí no me va a abrir la caja porque necesito tener la imagen, ¿de acuerdo? Verificar la imagen del perfil de Steam y luego sí me dejará abrirla. Pero bueno, os dan estos premios, ¿vale? También os dan oro, os dan dinero, etcétera. Muy sencillo de entender también. Luego, para aplicar el código de oro, aquí podéis empezar a aplicar los códigos de oro. Perdón, que casi me atracan tú y yo solo. ¿Y dónde vais a poder conseguir código de oro, chavales? En el apartado Keydrop de mi grupo de Discord y en el apartado Keydrop Coats, ¿vale? Esto está hecho de forma en que todos vosotros, chavales, os ayudéis, ¿de acuerdo? Estas dos salas de Discord están hechas para que todo el que consiga un código de oro venga y lo comparta con todos vosotros. Obviamente, todo el que quiera entrar a ayudar es bien recibido en el grupo de Discord. En el apartado Keydrop Coats solo envían códigos los que tienen el rol de Keydrop Coats. Si tú eres una persona que consigue un montón de códigos y no le importa compartirla con la comunidad, me contactas, te doy el rol de Keydrop Coats y puedes enviar aquí todos los códigos de oro que consigas, ¿vale? Esto está hecho para que os ayudéis entre vosotros. Chicos, yo no me llevo nada por esto, simplemente para que os ayudéis. Así que nada, muy sencillo. Bueno, luego otra vez tenemos el apartado de sorteos en el que voy sorteando skins y demás. A veces creo sorteos que simplemente haciendo un clic aquí participáis, ¿vale? Ahora mismo no hay ningún activo, pero bueno, también quiero que lo sepáis, que se pueden conseguir skins gratis simplemente por vuestra presencia. Y luego otro método para conseguir skin gratis, chavales, es en los directos que yo hago abriendo cajitas de Keydrop y demás, que suelo sortear skins, etc. Muy sencillo conseguir skin gratis con Keydrop, la verdad. Así que, bueno, el que quiera hacerlo, que lo haga. Yo os he dado unos cuantos tips y consejos y creo que os he aportado bastante buena información para hacerlo. Así que nada, chavales, poquito más. Una última cosa que decir. Sé que hay gente que mira, ya, pero es cuál, es que ahora para los códigos de oro hay que depositar... Chavales, os renta, ¿vale? Os renta depositar 2 dólares al mes para sacaros unos 6, 7 o 8 dólares solo con los códigos de oro si aplicáis todos los códigos de oro. Renta muchísimo. Así que nada, dicho esto, chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.